¿Cómo están? Ya estoy por acá. Oigan, ¿se imaginan cómo sería un mundo sin la Navidad? Muy triste. No, 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 yo la neta no sé. Hicimos ese ejercicio de imaginación. La verdad, muchas de las cosas que estamos acostumbrados ya no existirían. Entonces, este, ese sí se trata de hacer encabezados de cómo sería un México sin Navidad. Bueno, ¿qué? Millones de tíos incómodos se reúnen en la plancha del Zócalo para decir chistes sin gracia que no pudieron contar en reuniones familiares navideñas. Entre los más sonados está el de, híjole, yo a tu edad, ya tenía tu edad. ¿Has aplicado ese, pochito? ¿Pero qué horas traes tú o qué? No, 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 digo esto. Ay, aquí los tres. Yo también soy tía incómoda, sí, sí. No, tú eres tía incómoda. No, yo soy la tía divertida. La que crees que es divertida. Que pones a Daniel a robo y crees que todo el mundo goza bailando celos a tus ojos cuando miro. Oigan, a ver, si no hubiera Navidad, tampoco existirían los villancitos. Imagínense qué pasaría. Es por eso que hicimos el siguiente encabezado, que dice así, Grupo de manifestantes apodados Los Peregrinos intentan entrar a la fuerza a una pobre morada. Después de varios minutos de insistencia, los habitantes deciden llamar a la patrulla. Híjole, pues no habría posadas, pues aquí en el mitad de la fuerza, ¿qué pasó? Oye, y por cierto, ¿qué pasaría con todo eso que le echan a las piñatas? A las piñatas. Seguro habría noticias como esta. Chéquense esta que dice así. Productores de colación no saben qué hacer con tanto dulce. Solo en Navidad se nos vendían para las piñatas, porque la verdad, la verdad, a nadie le gusta. No. ¿A nadie le gusta la colación? ¿A quién le gusta aquí, muchachos? Nadie. Nadie. Es como las frutitas secas de la rosca de reyes. Híjole, que todo el mundo las quita. Las quita. Sí. ¿Para qué? Yo sí me las como, pero soy gordo. Por la que en honor a la tradición. Guay de fruta. Guay de fruta. Guay de fruta. Oye, hablando de comida, me veo que ya tienes otra nota. Ah, sí, mira, esta que dice así. Por falta de uso de la palabra recalentado, será eliminada del diccionario de la Real Academia. Ah. Sí, pues ya no habría recalentado a las mamás. No, como no, pero con las exnovias. No, bueno, o sea, no va, no va por ahí, ¿no? Bueno, lo que es un hecho es que sin Navidad no habría reuniones. Imagínense. Y con eso, noticias como esta, que dice así. Por segundo año consecutivo, se reduce el número de disputas familiares por los terrenos de la abuela. O sea, eso sería positivo, ¿no? Siempre pasa. Ya nadie se andará peleando. Claro, esa es la parte bonita. Bueno, y para terminar, sin Navidad, pues, ni Santa ni Reyes Magos. Una verdadera tragedia para los pequeñines. Es por eso que pensamos la siguiente nota de cómo sería México sin Navidad, que dice así. Niñas y niños mexicanos pasarán otro año sin estrenar calzones y calcetines. Sí, claro. Sí, porque los Reyes Magos son especialistas y traen calzones. Calzones, sí. O sea, de repente también se lleva. Pues, pues, traen lo que hace falta. Se mancha de molde. Pues, sí, Reyes, pero no manchen. Uno lo que quiere son juguetes. O cómo se portaron ustedes. También depende. Ahí es carbón. Exacto. Con calcetina y con el talón reforzado. Gracias, Manolo. Muchas gracias.